La dignidad, tiene pena y olor, la dignidad, no conoce la paz. Alca de la preciosa, muy orgullosa, no permite la piedra al consolar. Y también alguien ya miró y se fue, dice que pasa la vida solo de morir. Dice que pasa la vida solo de morir, dice que pasa la vida solo de morir.